La Red 89.3 presenta al periodista Juan Carlos Maris en la noticia comentada. Todo lo que pasa, no pasa y por qué pasa lo que pasa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la campaña proselitista, Siu Generis, es bastante original, muy típico de los argentinos, donde si viene alguien de otro país, que seguramente van a venir y ven lo que pasa en la campaña. En la campaña, y se van a dar cuenta que, así como lo pidió en alguna medida Beatriz Arlo o Vítol Gombrowicz, cuando decía, maten a Borges, no lo pueden matar. No lo pueden matar porque seguimos siendo, lamentablemente, irreversiblemente surrealistas. Cristina Kirchner ganó las PASO en Buenos Aires. Ganó, pero perdió, porque quería ganar por más, sacar 3, 4, 5 puntos. Esto quiere decir que hoy se va a presentar en La Plata, donde nació, en un lugar para 3.000 personas, pero no va a existir la euforia que la caracterizó en la cadena nacional y todo eso. Pero no solamente porque no tenga euforia, sino porque está mostrando que ella es lo que no es. Y esto es para locos. Pero, ¿cómo es esto que es lo que no es? Cristina no es Cristina. Porque si Cristina prefiere sentarse a que la entreviste un abadulaque, ícono del cholulismo argentino, donde lamentablemente se identifica, con todo el dolor, con toda la injusticia de la generalización que se cae ante la primera excepción de la mujer argentina, cuando quienes nos supieron leer y estudiar, vinieron y nos dijeron hace décadas, ojo, porque la mujer argentina está perdiendo su condición de tal. Es la mujer que le gusta vestirse como Susana Jiménez, como lo dijo un coafer hace años que vino de Europa, todas quieren ser rubias en este país y se tiñen como Susana Jiménez, y todos quieren ser despistadas. Donde esta mujer ha hecho de este despiste, de esta distraibilidad, un valor absoluto, y todos la aplauden. Y Cristina, que no es Cristina salvo en la intimidad cuando se enoja, pero ya le muestra otra carita. Ahora es una carmelita. Y se muestra así, haciéndole caso a Durán Barbas. Toca el timbre, se muestra generosa, abierta, compasiva, nunca se enoja. Ella es así, no es así, pero es una campaña. Y tiene que convencer a los que no pudo convencer que necesita ahora, sí o sí, una ventaja clara para ganar en Buenos Aires, porque tiene fundamentalmente dos mensajes. Uno o tres. Uno hacia la población. Otro hacia los mediocres jueces que tenemos en la Argentina, que se activan cuando la política le da el visto bueno. Bueno, si gana Macri, tendrán el visto bueno para actuar, si no, no van a actuar. Y en tercer lugar, el mensaje, en su desesperación por ganar, es para decir, yo sigo siendo la líder y dueña de un peronismo que está disperso, diezmado. Por un lado está Randazzo, por otro lado están los históricos, por otro lado están los gobernadores, que no la quieren más, que quieren una renovación. Por otro lado está una parte del Congreso. Pero, hace las cosas, aparecen personajes que desaparecen. Es rarísimo esto. Esto no es para que lo analice un politólogo, porque no lo va a comprender. Si viviera Andrés Malró, diría, no, no lo comprendo esto. Es muy difícil que lo analice un encuestador, un asesor de imagen. No, tiene que venir un alquimista. Un alquimista, un filósofo profundo, que bueno, a ver qué pasa. Tan surrealista. Fíjese en la forma que se está manipulando a la tristísima opinión pública que tenemos en este país, donde algunos enarbolan la bandera de los derechos humanos y son unos farsantes. El caso del chico este mal donado, no sabemos dónde está. Es un argentino que ha desaparecido. Urgente. Pero urgente, hay que localizarlo. Pero porque es un ser humano, es un ciudadano, y es un argentino, pero que no lo utilicen como chicana política. Que no venga a hablar esta farsante donde ensució su pañuelo blanco de derechos humanos como Bonafini para comparar lo que tiene validez o no, si tiene valor alguien que haya desaparecido como mal donado, porque ahora le conviene decirle a ella que el presidente lo mandó a matar las estupideces que habla esta mujer. Y muchos dicen que está en la gana. Nunca está en la gana esa mujer. compararlo con Julio López, ah, no, pero ese era guardia cárcel. Eso es discriminación. Eso es racismo. Es increíble la intolerancia que tienen algunos quienes defienden los derechos humanos. Y después, aquí hay que tener una cosa, les cuento una cosa. Cristina ahora va a aparecer como Cristina, que no es Cristina. Escuchen bien. Cristina Fernández se va a mostrar como Cristina, pero no es Cristina, porque se va a mostrar peronista. y como no le van a creer a algunos, va a mandar a algunos gobernadores que la muestren como realmente que ella toda la vida ha sido peronista cuando sabemos que toda la vida lo detestó a Perón. Entonces, ella, que no es peronista, se va a mostrar, a través de terceros, como peronista, para que pueda cooptar los votos fundamentalmente de randazo. Ese es el panorama. Y ahí quizás pueda cosechar unos puntos más que según las encuestas no le va a alcanzar. Y un día, esto es lo que nos brinda la experiencia, lo llevé a Radio Colón al doctor Raúl Alfonsín. Gracias a Dios lo puedo entrevistar varias veces en vivo en el programa Informadísimo. Y viene a colación el doctor Alfonsín fundamentalmente porque están apareciendo algunos arrepentidos que comprometen al kirchnerismo, como Mariano Rojas que va desde el exterior y ahora dice que él no decía que en tiempo argentino cuando era lo más kirchnerista, pero que si ahora viene lo van a matar. Aparece un Leopoldo Moró que nos desconcierta a todos. Este tipo que era tan alfonsinista hoy es el vocero del cristianismo. Ese día le dije, le pregunté, doctor Alfonsín, ¿y qué me dice de las declaraciones de... era el presidente de la juventud? Después lo hizo diputado. Todo de las manos de Alfonsín. ¿De quién? Me dijo. De Carlos Raimundi donde dice que él se va a pasar para otro partido y no me dejó terminar con lo temperamental que era Raúl Alfonsín. Me dijo, mire, usted es muy joven, acuérdese lo que le digo. En la política se va a cansar de ver tránsfugas. Y ese tránsfuga, tránsfuga, claro, tránsfuga, el panquequismo, la borocotización, se va a cansar de ver como este tipo tránsfuga. Hoy, la política argentina en esta campaña proselitista, los que son, no son. Y los que quieren ser aparentan. Y entonces en esta melange y claro, ¿quién gana? Si lo que quieren es unos puntitos más, unos votos más, unos puntitos más de rating, nadie va a venir a decir como Churchill sangre, sudor y lágrimas. No. Todos van a mentir. Entonces, sí, terminamos creyendo que una mujer mata a un actor en Hollywood donde el tipo dice, eh, estoy vivo, no me maten. Es la misma mujer que dice que los dinosaurios están vivos, es la misma mujer que por unos puntitos de rating va a sentar en el living a Cristina Fernández porque sabe Cristina Fernández que esta mujer cholula ícono nacional no le va a hacer preguntas incómodas. si alguien entendió esto es Einstein. Hasta mañana, gracias. la noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Marís por su atención muchas gracias. en la radio el espacio publicitario dale vida dale por sudor y lágrimas no, todos van a mentir entonces si terminamos creyendo que una mujer mata a un actor en Hollywood donde el tipo dice, eh, estoy vivo, no me maten. Es la misma mujer que dice que los dinosaurios están vivos es la misma mujer que por unos puntitos de rating va a sentar en el living a Cristina Fernández porque sabe Cristina Fernández que esta mujer cholula ícono nacional no le va a hacer preguntas incómodas. Si alguien entendió esto ah, bueno, es Einstein. Hasta mañana, gracias. La noticia comentada desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Malís por su atención muchas gracias. En la radio espacio publicitario Dale vida dale muchas gracias En la radio espacio publicitario Dale vida dale con